Me parece un evento fantástico y quiero felicitar a la organización, concretamente a su directora, Francisco Torres, pero también al apoyo de las instituciones del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y también del Cabildo Insular de Gran Canaria. Creo que la colaboración público-privada funciona muy bien y especialmente que la isla de Gran Canaria, en este espacio marino tan nuestro, tengamos un número tan elevado de marcaciones que han competido y con récord de captura, bueno, significa que no solamente hay presente, sino mucho futuro y eso quiero reconocerlo, valorarlo y animarlo al próximo, al tercer Open, que yo creo que ya es lo que están en la mente de todos. Esta noche vendremos a entregar los premios y nuestro reconocimiento, desde luego, a la organización y también a las instituciones públicas que lo han apoyado. Tuvimos la suerte de pegar uno, además muy prontito, a las 12, 12 y media, tuvimos ahí 20 minutos batallando con él, pero a veces puede el pez más que el pescador y en este caso se libró de la muestra, pero ese tiempo que estuvimos con él batallando no nos lo quita, una experiencia que me voy a guardar para siempre. Además lo tengo en vídeo grabado, se lo voy a enseñar a mi hija, que ayer participó también. Y ganó, además en el concurso infantil, lo voy a decir, mira, el año pasado, bueno, en edición del 2022, fuiste la campeona infantil y en breve lo tengo que tener sentado allí a la caña también, de la Fuego Lento, a ver si te sacamos de cantera y bueno, y esta saga sigue creciendo allí, ¿verdad? ¡Gracias!